de la Cámara de Diputados. Continuamos en De Pisa y Corre. Hay información nueva sobre el tema del diputado Saúl Huerta y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca. ¿Podrían perder su fuero? Pues prácticamente en los próximos días. Todos los detalles los tiene Jimena Mejía. Te saludo, Jimena. Buenos días. Pamela, buenos días. Te comento que la sección instructora de la Cámara de Diputados abrió el proceso de desafuero en contra del diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, Corona, solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la acusación de violación equiparada agravada contra un menor y de abuso sexual agravado de un adulto. Los integrantes de la sección instructora ordenaron notificar al diputado el inicio del proceso mediante correo electrónico y en su oficina de San Lázaro, donde no se ha presentado desde que fue denunciado. El presidente de la sección instructora, el diputado Pablo Gómez, indicó que el proceso se llevará adelante sin atropellar los derechos del inculpado. Sin embargo, por la noche, la diputada del PRI, Claudia Pastor Vadilla, integrante de la sección instructora, denunció que sus compañeros de Morena y del PT dieron prioridad al caso del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca como un acto de venganza y no privilegiaron las denuncias de abuso sexual y violación en contra de su ex compañero de bancada. Es el reporte, la información más adelante. Gracias, Ximena. Qué indignación, ¿no? Qué molestia.